El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. JUEVES 7 DE OCTUBRE DE LA PROFECÍA DE MALAQUÍAS Vuestros discursos son arrogantes contra mí, oráculo del Señor. Vosotros objetáis. ¿Cómo es que hablamos arrogantemente? Porque decís, no vale la pena servir al Señor. ¿Qué sacamos con guardar sus mandamientos? ¿Para qué andamos enlutados en presencia del Señor de los ejércitos? Al contrario, nos parecen dichosos los malvados. A los impíos les va bien. Tientan a Dios y quedan impunes. Entonces los hombres religiosos hablaron entre sí. El Señor atendió y los escuchó. Ante Él se escribía un libro de memorias a favor de los hombres religiosos que honran su nombre. Me pertenecen, dice el Señor de los ejércitos, como bien propio el día que yo preparo. Me compadeceré de ellos como un padre se compadece del hijo que los sirve. Entonces veréis la diferencia entre justos e impíos, entre los que sirven a Dios y los que no lo sirven. Porque mirad que llega el día, ardiente como un horno. Malvados y perversos serán la paja, y los quemaré el día que ha de venir, dice el Señor de los ejércitos. Y no quedará de ellos ni rama ni raíz. Pero a los que honran mi nombre los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en sus alas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Y cuanto emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida con un hombre llamado José, descendiente del rey David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, quien a pesar de su vejez ha concebido un hijo. Y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María dijo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Luego el ángel la dejó. Palabra del Señor. Cada año celebramos en este día 7 de octubre esta fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Una de las más antiguas advocaciones de la Virgen de comienzos del siglo XIII. Cuando se aparece un sacerdote llamado Santo Domingo de Guzmán. Y aparece la Virgen por primera vez con una camándula en su mano. Encomendándole a este padrecito difundir la devoción con ese instrumento, la camándula de la oración que se llamaría el Santo Rosario. Una oración que a lo largo de los siglos ha favorecido frenar guerras, convertir corazones, sanar en el cuerpo y en el alma a muchas personas. Obtener la paz del corazón y de algunas realidades del mundo entero. Una práctica que es muy querida entre nosotros. Una práctica que aprovechando la intercesión de María podemos llegar hasta su Hijo. Por eso en la primera lectura que escuchábamos hoy del inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Una vez que Jesús ha regresado al cielo, la Iglesia naciente sigue congregada en oración acompañados por María, decía el texto. Perseveraban en la oración todos los apóstoles una vez más mencionados por sus nombres, junto con María y algunos parientes de Jesús. Y la Virgen comienza a cumplir esa tarea que le encomendó su Hijo en la cruz, estar con Juan, con la Iglesia naciente. Y por eso a través de María, en esta práctica concreta del Santo Rosario, perseverando en oración, se aviva y mantiene siempre activa nuestra esperanza. Por eso la oración del Santo Rosario no es una oración dirigida a la Virgen. El centro del Santo Rosario es Cristo Jesús, los misterios de Cristo Jesús contemplados con los ojos de María. Ese es el Santo Rosario. En algunas críticas de los hermanos protestantes y de la Iglesia protestante en general, en torno al rezo del Rosario y de la figura de María, pues muchos dicen es que el Rosario no es bíblico. Y yo pienso que no hay una oración más bíblica que el Santo Rosario. La primera parte de cada Ave María, toda está literalmente en la Escritura. Hoy escuchábamos en el texto del Evangelio, el saludo que hace el ángel a María. Un saludo que ojalá nosotros podamos recomponer en el rezo del Santo Rosario. En la tradición quedó esa expresión inicial un poco desafortunada, Dios te salve María. Ese Dios te salve no aparece por ningún lado en la Biblia. Aparece como un simple saludo. Uno de los saludos romanos más fríos que existen es decirle al otro, salve. Así saluda a quien no quiere saludar a otro por no quedar mal. Pasa de largo y dice salve y simplemente mueve la cabeza y sigue adelante. Ese salve no es un saludo. Ese Dios te salve ha creado muchos problemas, sobre todo con la mentalidad protestante. Que dicen, ustedes dicen que la Virgen es santa y mire, ustedes repiten todos los días que Dios la salve. O sea que tiene pecados y tiene cosas de las cuales ser salvadas. Todo por no haber traducido bien lo que hoy escuchábamos en el texto del Evangelio. El ángel no llegó saludando, el ángel llegó mandando en nombre del Señor, dando una orden. Alégrate María. Así comienza el Ave María. Alégrate María. Ella representa a los judíos fieles que estaban esperando la encarnación del Mesías. Una tradición judía que venía entristecida, desesperanzada, agobiada. Y ahora en la persona de María, a toda esa tradición que esperaban al Mesías, la orden es alégrate. Y así comienza el rezo del Santo Rosario en cada una de esas oraciones que realizamos sin cuenta durante el rezo. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Esa frase literal de lo que el ángel le dijo a María. Y luego la otra parte es lo que le dice Isabel. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Que está también en el Evangelio de San Lucas. Esa primera parte es siempre bíblica. Para que no digan que el Rosario no tiene nada de bíblico. Y estamos repitiendo frases del Evangelio. La segunda parte es siempre una oración de súplica de la Iglesia. De la comunidad de fe. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Es una oración de súplica que le hacemos a la Virgen para que interceda. Más perfecta que esa no la hay. A veces nuestras oraciones marianas se desfiguran. Porque terminamos pidiéndole cosas para que la Virgen nos dé. Y la Virgen no hace milagros. La Virgen intercede. Y en el Ave María decimos ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Que le pida al Hijo. Esa es la intercesión que hace la Virgen por todos nosotros. Cuando rezamos el Santo Rosario, a lo largo de los siglos se ha entendido que es una especie de corona de rosas, por eso se llama Rosario, que le presentamos a la Virgen como homenaje a ella como madre, para que pueda interceder y llevar nuestras intenciones hasta su Hijo. En ese siglo XIII donde nació, los que más rezaban y tal vez los únicos que rezaban con la Escritura eran los monjes. Y uno de los rezos era rezar en el marco de toda una semana todos los salmos, los 150 salmos. Y el resto de los 150 salmos se llamaba el Salterio. La gente del común, la gran mayoría de letradas que no sabían leer ni escribir, querían orar semejante a los monjes. Entonces Santo Domingo de Guzmán favoreció que los más, la gente del pueblo, la gente poco ilustrada, pues se uniera a los monjes rezando también el Salterio, pero con el Santo Rosario. Por eso son, en el origen eran 150 oraciones del Ave María, para unirse de alguna forma al rezo de los monjes. Más adelante Juan Pablo II anexa otro bloque de misterios al Santo Rosario, los misterios luminosos. Y ya entonces todo nuestro Salterio del Rosario serían las 200 Aves Marías con los cuatro bloques de misterios. Eso se llama el Salterio, rezar completo los cuatro bloques del Santo Rosario. A nivel práctico no olviden que una cosa es el Rosario y otra cosa es una Camándula. Camándula es el instrumento con el cual se reza, el instrumento de las 50 bolitas y las bolitas que separan cada decena. Eso se llama Camándula. El Rosario es la oración como tal, el bloque de los cinco misterios y las 50 aves Marías y los cinco Padres Nuestros y el Loro y la Salta. Entonces tomamos una Camándula en la mano y decimos, qué bonito este Rosario. El Rosario siempre es bonito. Lo que puede ser poco bonito o más bonito es una Camándula, para que tengamos en el vocabulario nuestro las cosas claras. Luego la luz del Evangelio que escuchábamos, el rezo del Santo Rosario favorece que imitemos a María Virgen en la escucha de la Palabra y en la obediencia a ella. Por eso es muy sensato que decimos el Santo Rosario haciendo eco del texto bíblico que ilumina cada misterio, porque es escuchar la Palabra de Dios. La misma que la Virgen escuchó y termina diciendo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, que se cumpla a mí según tu mensaje de salvación. Eso es lo que llamamos un Rosario bíblico, cuando espere cada misterio leemos el versículo que ilumina ese misterio, para que la Palabra de Dios esté siempre allí. Son miles los milagros que hombres y mujeres a lo largo de la historia pueden dar como testimonio de los frutos obtenidos del Rosario. Para la gente del mundo contemporáneo puede ser una oración cansona, rutinaria, monótona. Todas las culturas religiosas más antiguas y más serias tienen la práctica de la oración de repetición. Uno lo llama mantras, los budistas lo llaman de otra forma y siempre con instrumentos semejantes a la camándula nuestra. Muchos monjes budistas están todo el día pasando bolitas, todo el día. No es después de la media horita de nuestra del Rosario. Todo el día pasando bolitas y repitiendo frases de ellos, de Buda. ¿Por qué? Porque esa repetición constante de frases espirituales, en el caso nuestro, de frases del Evangelio y de peticiones, favorece que interiormente la vida se vaya restaurando. San José María Escrivá de Balaguer le decía un día a los jóvenes de su movimiento del Opus Dei, hablando de Rosario decía, bendita monotonía de aves marías que elimina la monotonía de los pecados en mi vida. Cuando uno tiene la mente entretenida en las cosas de Dios, la mente comienza a organizarse, el sentimiento comienza a florecer. Y por eso ese rezo constante, no solamente es para entretener o para que nos dé sueño antes de acostarnos. Simplemente es tener esas frases en la mente y en el corazón que puedan ablandar y favorecer nuestra respuesta al Señor. Finalmente, recordemos que el más mariano de los cristianos no es necesariamente el que más camándulas degasta. El rezo del Rosario es una expresión exterior de mi devoción a María. Pero la devoción a la Virgen se manifiesta sobre todo en la capacidad de imitarla a ella. En la escucha fiel de la palabra, en su capacidad de servicio, como hizo con Isabel, como hizo con aquella pareja en las bodas de Caná, como hizo con los apóstoles congregándolos en oración después de la resurrección. El que más sirve es el más mariano de los cristianos, como lo hizo ella. Pero además de la escucha de la palabra y de su capacidad de servicio, ser mariano significa permanecer siempre esperanzados en Dios a pesar de las dificultades, como estuvo ella fiel a su Hijo, incluso en el momento de cruz. Hay un signo que siempre les insisto para que no nos dejemos desfigurar. En esa escena de María junto a la cruz, cuando van descendiendo a Jesús, muchas películas de Hollywood muestran a la Virgen desmayada, maluqueada, y Magdalena echándole viento y aplicándole a Lucema para que volviera en sí. Esa no fue la Virgen. El Evangelio dice que la Virgen estaba de pie junto a la cruz. Estar de pie en el Evangelio significa con la esperanza viva y activa. La Virgen ciertamente sufría, lloraba, pero sabía que esa cruz no era el final de la historia de su Hijo. Ella sabía que vendría algo mejor y era el triunfo de la resurrección. Por eso perseverar como cristiano, esa imagen de María junto a la cruz, no es tener mentalidad derrotista, sino tener mentalidad esperanzada. Y por eso estaba de pie. Es por eso que ustedes cuando se proclama el Evangelio están de pies. El signo de la esperanza que brota del Evangelio, pero también el signo de cumplir y vivir lo que ese Evangelio nos está diciendo. Que la Virgen siga velando por nosotros, por nuestras familias, que en casa cada uno de ustedes pueda desempolvar la camándula de toda la vida y rezar el Rosario, al menos este mes de Octubre, que es el mes de Santo Rosario en virtud de la fiesta de hoy. Pero ojalá sea un hábito constante. Algunos que les cuesta la repetición comiencen con un Rosario simple. Un Padre nuestro y esa Ave María bien rezaditos al día. Eso favorece mucho la vida espiritual. En la medida que van teniendo la dinámica, pues ojalá puedan rezar el Rosario completo todos los días. Eso favorece mucho que la vida espiritual y nuestra docilidad al Señor aparezcan cada vez mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!